La bancada de Acción Popular ha presentado un proyecto de ley para eliminar la restricción que impide a familiares de funcionarios públicos y autoridades de elección popular contratar con el Estado. Miren, qué curioso. Para que esta restricción ya no figure es que presentan esta iniciativa legislativa. Es el congresista Darwin Espinosa que lidera este proyecto que busca modificar la ley de contrataciones del Estado para restablecer la libertad de contratación y presunción de inocencia. La modificación propuesta limitaría la restricción solo a la entidad donde el familiar del proveedor trabaja o ha trabajado. Esta iniciativa se basa en una sentencia del Tribunal Constitucional que cuestiona esta restricción recordando que la demanda fue presentada por Domingo García Belaúnde. La propuesta cuenta ya con el respaldo de varios parlamentarios de Acción Popular y según la iniciativa legislativa esta medida restablecerá los derechos de los proveedores del Estado afectados por estas restricciones.